... Tras su paso por Aperoxa, el enduro de la Liga Galega... ...da moto de campo aterrizaba en el Concello de Pantón... ...la parroquia de Ferreira y todos sus vecinos... ...acogían con gran expectación... ...a los más de 230 riders que se daban cita... ...en el Ayuntamiento Lucense... ...tanto la Liga como Motoclub Radical Sober... ...diseñaban una prueba sin grandes dificultades... ...pero con más de 150 kilómetros de extensión... ...a la carrera le daban vida dos especiales... ...una más técnica situada en las cercanías... ...del Balneario de Aguasantas... ...y otra ubicada en Guitara... ...desde la Concejalía de Deportes... ...están encantados con estas pruebas... ...y valoran positivamente... ...el deporte del enduro amateur. Nos estamos encantados... ...o segundo ano que se celebra aquí en Pantón... ...yo nivel de este ano todavía mayor... ...entón a verdad que estamos... ...eu creo que por desconocimiento... ...pero nos estamos asombrados... ...hay que dinamizar moito o turismo... ...en mostrar esto que esta carreira... ...pues tamén dinamiza turismo... ...porque así é verdad que todo o sector turístico... ...pues está... ...está con unha capacidad de completa... ...de 100% esta fin de semana. Con estas pruebas espectaculares... ...no es de extrañar que todo el mundo... ...quiera estar subido al carro de la Liga... ...incluida la Federación Española de Motociclismo... ...sus eventos no paran de sumar pilotos... ...que llegan incluso desde Inglaterra... ...prueba de ello... ...es la prueba de Rally TT... ...del próximo mes de septiembre en la Estrada... ...y como aperitivo... ...ya en esta prueba... ...se incluía la Copa de España TT Clásicas... ...con muy buena participación. Empezamos en el 2018... ...con el tema del campeonato del todoterreno clásico... ...y en este 23, bueno, hemos ampliado... ...dos categorías más... ...con el fin de atraer algo más de gente... ...como habéis podido ver, las motos... ...son motos que realmente merecen la pena... ...verlas y que sigan en funcionamiento... ...y bueno, pues los pilotos son todos de la época... ...es una carrera exigente... ...no es dura para las máquinas... ...pero sí exigente... ...y bueno, son motos que necesitan... ...un mantenimiento importante. A semejanza de lo que ocurría en Aperosha... ...en Ferreira de Pantón... ...el fuego lo abrían los más pequeños... ...durante la jornada del sábado... ...repartidos en las categorías de 50, 65 y 85 centímetros cúbicos... ...más de una veintena de niños... ...se lo pasaban en grande junto a sus padres... ...en esta aventura... ...que pretende relanzar el deporte base de la moto... ...y por supuesto, turno también para las TT clásicas... ...de la Copa de España... ...que daban un gran espectáculo. El recorrido nos ha sorprendido por lo bonito... ...por lo excepcional de los senderos por donde hemos ido... ...ayer había un tramo al lado del río Sir... ...que era para pararse y hacer fotos... ...espectacular, enhorabuena a la organización. ...espectacular, muy bien marcada... ...terreno precioso para nuestras motos... ...muy bien, lo justo de dureza y muy bien... ...la verdad es que estamos encantados... ...para mí en cinco años... ...la mejor carrera del todoterreno clásico que hemos corrido. La máquina perfecta, ayer hice una carrera extraordinaria... ...la verdad que fui muy bien... ...y la verdad que es un gustazo venir aquí... ...no solo por la gente, sino también por los paisajes... ...cuando estuve con el alcalde, cuando acabamos le dije... ...muchas gracias porque es que andar en estos sitios... ...es un verdadero lujo... ...que ya con sesenta y tantos, pues ya íbamos... ...ya te van diciendo en casa, es que esto no es lo tuyo... ...pero no, pero hay que seguir, hay que seguir... ...y por lo menos un par de añitos, hasta los setenta tenemos que llegar. Bueno, compramos la moto en un concesionario italiano... ...que la tenía allí y hemos hecho las reparaciones oportunas... ...que era todo, hemos hecho la moto entera, hemos hecho todo... ...y estamos corriendo con ella, corre más que yo... ...el recorrido precioso, muy bonito, muy entretenido... ...un paisaje espectacular y la verdad es que la gente muy baja. La máquina fenomenal, estrenó moto esta temporada... ...y ha ido muy bien, hemos hecho mejores tiempos ayer... ...y bueno, Galicia fenomenal, el recorrido impresionante... ...una mezcla de todo, de barro, de agua, de bosque... ...muy bonito, muy entretenido, muy bien organizado además... ...nos queda todavía Castellón, nos queda luego la Cerdaña... ...y nos queda, en fin, nos quedan todavía cinco carreras por delante... ...más los europeos, o sea que bien, nos queda una temporada larga todavía. El viernes lleguemos aquí a la tierra... ...y un paisano de aquí nos hizo una ruta preciosa... ...allí en la carrera, muy bonita... ...hoy, más gas todavía... ...la máquina, pues un día de carrera, quince días de arreglo... ...pero la máquina va muy bien, muy bien. Así quedaban las clasificaciones. Ya el domingo le tocaba el turno a los pilotos más centrados en años... ...y referentes de este deporte en Galicia y España... ...especialmente lujosa era la inscripción en la categoría élite... ...que contaba con la presencia de varios pilotos... ...incluso nacionales e internacionales. Estamos aquí para probar, a ver qué tal esta carrera... ...la segunda del campeonato y bueno, vamos a intentar disfrutar... ...un poco de esta gran carrera que nos tiene aquí preparada. En lo deportivo destaca la victoria de Jorge Paradelo... ...por delante de Julio Pando por menos de un segundo... ...después de casi seis horas de lucha, la victoria se decidía por muy poco. ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... Con esta gran inscripción el Concello de Pantón se da más a conocer y es otra forma de poner en valor el turismo de la zona. Una vez más los participantes volvieron a disfrutar de la buena acogida de vecinos y Concello, que ya quieren más para 2024. Esa gente que es de cultura somos o románico más importante de Galicia, más bien de Europa concentrado en poco sitio. Luego tenemos o balneario con campo de golf y luego que le guste pues tenemos o viño, tenemos todo y los productos son inmellorables. Ya no es el segundo año y a partir de ahora pues ya estuve hablando con los organizadores. Por parte de nosotros cada vez promocionaremos más. Estamos encantados de que conten con nosotros y esperemos que sí sea. Ahora la caravana de la Liga Galega da moto camina hacia la provincia de Ourense. Será el Concello de Piñor en el día 26 de marzo la que acoja la siguiente prueba del mejor enduro amateur del país.